Música Muy buenas cazadores y cazadoras, bienvenidos a un nuevo unboxing Hoy tenemos un Grial de Dragon Ball Nada más y nada menos que la figura de Son Goku Super Saiyan Como estaréis viendo es de Dragon Ball Kai Esta especie de remasterización que hicieron de Dragon Ball Z Y para los que no conozcáis este Grial de Dragon Ball Es de la marca Medicos Entertainment Que hace muchísimas figuras de Jojos No soy gran fan de Jojos, pero bueno, tenía que decirlo Y estaréis diciendo que por qué es un Grial Si queréis saber por qué, quedaos hasta el final del vídeo Y entenderéis por qué viendo todos los detalles Que es una de las mejores figuras que hay de Dragon Ball ahora mismo en el mercado Y todo coleccionista de figuras de Dragon Ball la tiene que tener sí o sí en la colección Así que nada, vamos a empezar por la cajilla Como veis tiene muchísimo color naranja y amarillo Un poco no para representar los colores más vivos de Goku Y estaréis viendo que también por dentro tiene también un poco de azul Que esto es por la camisa que lleva azul debajo del traje de combate naranja Y bueno, aparte de la ventanilla esta delante Que podéis ver perfectamente lo que es la figura Tenemos aquí otra ventanilla que se ve muy poco Tiene el nombre aquí en vertical de Son Goku Por detrás tiene una imagen también bastante grande de lo que es la figura Con algunos efectos así de llamitas Que tampoco me hacen mucho las llamitas estas Pero que como veis casi todas las partes de lo que es la caja Son prácticamente iguales con el loguito este del Dragon Ball Kai Con alguna imagen y poca cosa más Así que nada, es hora de sacar de dentro a Goku Let's go! Y aquí tenemos la figurilla de Goku de Medicos Entertainment El Grial que todo fan de Dragon Ball Coleccionista también de figuras Debería tener en sus vitrinas Y ya os digo, si queréis saber por qué esto es un Grial Quedaos a ver el 360, quedaos a ver las fotos Quedaos a ver las notas porque no tiene ningún desperdicio Como siempre empezamos por el 360 Para que veáis en un plano general y desde todos los ángulos Cómo es la figura Mientras yo os digo que esto que estáis viendo ahora Es una reedición de la primera versión La primera versión tenía el pelo totalmente opaco Igual que esta Y que la segunda versión que salió un poco después Tenía el pelo totalmente traslúcido Con un pequeño pintado de amarillo Te va de pinturilla Sobre todo centrarse en el acabado de sombreado Que tienen los músculos La piel es increíble Se le definen súper bien Ya os digo, los músculos Se le ven las venas Se le ve hasta la rugilla en la cara Cuando abres la boca O sea, increíble Y además le acompaña este pintado tan exquisito en toda la figura Que en casi todas las partes tiene ese color mate Pero que en el pelo le han decidido hacer un efecto Como si el Super Saiyan El pelo del Super Saiyan brillara Y le han dado un toque más abarnizado Que hace que brille un poquillo Y que además lo acompañan con un pintado en varios colores Dos tonos de amarillo Que podréis ver en el pelo Y además el tono blanco para las puntas Esto es una maldita pasada en toda la figura Además no solo esto El pintado como veis El azul, el naranja, el amarillo Son colores vivísimos Y que además son acorde a lo que es el personaje Ya os digo, además En toda la ropa también tiene Ese juego de varios colores Para hacer esos sombreados tan chulos Y ya os digo Una gozada espectacular Así que en tema de pintura Le voy a dar entre una S y una A O sea, 50-50 Para que veáis lo bueno que es En los detallitos Vamos a centrarnos sobre todo Primero en el pelito Super Saiyan Que como estaréis viendo Aparte de mechones gordos Que tiene Son Goku Le han marcado pelos finitos Para que veáis que todos los pelos finos Hacen un mechón gordo Se puede ver también esto En lo que son las cejas Y si pasamos a lo que es La expresión de la cara Es una maldita pasada Los ojos súper bien definidos La boca abierta Que ya os he dicho millones de veces Que cuando una marca decide hacer La boca de un personaje abierta Se la juega muchísimo Pero en este caso Ha acertado mucho, mucho, mucho Y que podréis verle Los dientes por dentro Además del final de la boca Luego, como habéis visto antes Si pasamos a lo que son los bracitos Los músculos súper bien definidos Se le ven las venas de los brazos Las venas en las manos Súper bien Los dedos se ven bastante bien Aunque tenga la mano apretada Y luego si pasáis a ver El resto de la ropa Lo que hay que destacar muchísimo Es que tiene esos rasguños De la batalla Tiene partes que están rotas Vaya, tiene agujeros Aparte de no tener La prenda superior naranja Aunque tiene estos cachitos Que le sobran Y a todo esto En la ropa le acompaña Estos efectos de arrugillas Que se crean, ¿no? Cuando el personaje se mueve En este caso Se está cachando Son Goku Entonces la ropa se le tensa Por aquí detrás Básicamente Por el culo de Son Goku Y bueno Si nos fijamos en las botillas También vemos la cuorecilla Que ata las botas A los pies de Son Goku Aunque también se pueden ver Unos cuantos arañazos En plan desgastado De la batalla Y luego para finalizar Pues tenemos estos efectos De Ki Que son con PVC translúcido Que le dan ese toque Final Entre una figura PVC Opaca Normal De toda la vida Pintada Con un poquillo De PVC translúcido Y os digo Queda genial Si que es verdad Que podían haber hecho Un aura enorme Pero a lo mejor La figura hubiese sido Demasiado grande Y este PVC hubiese sido A lo mejor frágil Y que este acabado Tampoco le queda nada mal Así que en nota de detalle Le vamos a dar una A Con un pelín de S Pasando a la pose Estaréis viendo Pose tipiquísima En lo que son Las figuras de Dragon Ball Y sobre todo En los personajes Que son Saiyans Pose de transformación Pose de ira Que hemos hecho todos Cuando éramos pequeños Seguramente E intentamos transformar Nuestro pelo en amarillo Y que la mayoría de nosotros Pues acabamos sin tener Ese Super Saiyan Aparte la pose Le acompaña una expresión De la cara De ira Que esto es lo que A Goku le ayudó muchísimo En la transformación Básicamente pues Se muere Krilin Goku se enfada Y se transforma Y ya está Y también podéis ver Que el cinturoncillo Está como ondeando Al viento Ondeando un poco también Por lo que sería La energía que desprende su cuerpo Y como os he dicho antes El PVC este translúcido También acompaña A que tenga una pose O una escena Como queráis llamarlo Con nota de A El tamañito de la figura Es una cosa también Bastante a considerar Porque con el Goku Semi acachado Estamos diciendo Que la figura Casi mide unos 28 centímetros De alto Que además estaréis viendo Que la figura es anchita Y abulta bastante Y además pesa también Lo suyo Y a todo esto Médicos Entertainment Hizo la figura Escala 1-8 Que podríamos estar hablando De una de las pocas figuras De Dragon Ball Que tiene escala Obviamente aparte de las resinas Yo solo estoy hablando Del mundo del PVC Y esto le da un plus enorme Para que sea Una figura con una nota En tamaño de Entre una S y una A En cuanto a la base Habréis visto durante todo el vídeo Que es una base negra Que tiene el texto aquí De Dragon Ball Y que tiene un pequeño Escaloncito aquí No son de las bases Que más me gustan Porque el negro este Es horrible Pero sí que es verdad Que un poco acompañado Con el PVC este Translúcido Que hace de efecto de ki Pues le da ese toque final Que no me desagrada mucho Pero sintiéndolo Tengo que poner una B A lo que sería la base negra Aunque tenga el texto De Dragon Ball ¿Sabes? Se podrían haber hecho De diferentes formas Que a lo mejor Una base con efecto Del planeta Namek Hubiese sido acertadísimo En cuanto a la cajita Que hemos visto Al principio del vídeo Una cajita con ventanitas Una cajita con el diseño Con los colores Del propio Son Goku Este naranja El azulillo por dentro El amarillo del pelo Con el loguito de Dragon Ball Kai Con una ventana Bastante enorme Para que se pueda ver Toda la figura Así que le vamos a dar una B En cuanto a precio Estamos hablando De una figura Que compré en Nippon Yasan Por 14.000 yenes Que no llegan a ser 110 euros Esta segunda edición De la primera versión Y que ya os digo Que en Nippon Yasan Están agotadísimas En Global Freaks No hay En Megataku Ni en Frikinime Es que no lo he encontrado En ninguna de las tiendas Que siempre os suelo recomendar Pero que si la encontráis A un precio De 150 o 200 euros Tampoco está nada mal Y yo con lo que os he dicho Antes de 110 euros Para toda la calidad Que habéis visto Durante todo el vídeo Creo que es un precio De risa Y creo que se merece Una nota entre una S Y una A De precio Y habéis visto Que en general Tiene muchísimas A's Y un pelín de S Y que por todo eso Es un Grial En cuanto a figuras De Dragon Ball Y que por eso Lo tenéis que tener En la colección Y nada hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis dejadme un like No por mí Sino por el figurón Por el Grial De Son Goku De Médicos Entertainment Y que tenéis que dejar En los comentarios Lo que más os haya molado De la figura También dejadme en los comentarios Si ya tenéis la versión 1 O la versión 2 O incluso se ha despedido Esta reedición de la 1 Y Son Goku está diciendo Que tenéis el botoncillo Aquí debajo Para suscribirse Y al lado tenéis la campanilla Para que Youtube os avise De estos unboxings tan gordos Y antes de cerrar el vídeo Recordaros que todas las fotazas Que habéis visto En todo el vídeo Van a estar en mis redes sociales Así que ya sabéis Dejadme un like allí Compartidlo con todos Vuestros colegas Porque son unas fotos Buenardas Y que ya os digo Las siguientes semanas Van a ser un no parar Así que nada Nos vemos en el siguiente unboxing Chao 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 Chao